Hermanos, hermanos, somos hermanos, somos humanos No diréis, no tengo pena, no tengo pena por muchos muertos Muchos minutos, mucho lagarto, muchos minutos, mucha inversión Todo está lejos, nos dejo tan lejos Una parte que me encanta, señor ministro, qué hacer A mí eso es salud, lo que hacer, qué hacer, lo que hacer, qué hacer, lo que hacer Hermanos, somos hombres, hay hermanos, hay hermanos, hay hermanos, hay mucho que hacer Somos hombres No tengo pena, somos hombros Hermanos, somos hombros, somos hombres, hay hermanos, mucho que hacer Somos hombros, somos hombros, somos hombres, hay hermanos, mucho que hacer Somos hombros, somos hombres, hay hermanos, mucho que hacer Hermanos, hermanos, somos hermanos, somos humanos No diréis, no tengo pena No tengo pena Por mucho impacto, muchos minutos, mucho lagarto Muchos minutos, mucha inversión Una parte que me encanta, señor ministro, qué hacer ¿Qué hacer, qué hacer, lo que hacer, lo que hacer, lo que hacer, lo que hacer ¿Qué hacer? Hermanos, somos hombros, somos hombres, hay hermanos, mucho que hacer Somos hombros No tengo penas, son los hombros Hermanos, somos hombros, somos hombres Hay hermanos, muchos que hacen Somos hombros, somos hombros, somos hombres Hay hermanos, muchos que hacen Somos hombros, somos hombres Hay hermanos, muchos que hacen Somos hombros